Buenas tardes, es un gusto poder tenerte con nosotros en Vive Oaxaca. Vamos a platicar por fin sobre tu novena producción discográfica que ya llega para que podamos degustar esta hermosa voz que tienes. Gracias. Y pues vamos a platicar por fin de esta gran experiencia, de este recorrido por un rojo corazón. Me siento muy feliz de poder estar aquí contigo, siempre para Vive Oaxaca, mi corazón agradecido porque durante ya un buen tiempo han sido compañeros en este camino de vida a través de la música. Muchas gracias y llena de dicha para poder iniciar esta conversación. ¿Hace cuánto tiempo comenzó este proceso del rojo corazón? ¿Cuándo nació esa idea de decir vamos a hacer un noveno disco y vamos a empezar a recorrer un nuevo camino otra vez? Pues Rojo Corazón es un disco realmente entrañable porque es un disco que lo he hecho desde las entrañas. Por eso es un nombre, ahí late mi Rojo Corazón. Solamente la selección de las canciones a interpretar en él me llevó aproximadamente tres meses. Y ya el trabajo de realización un año, un año, tres meses, o sea, en total es año y medio que trabajé diariamente y arduamente para que Rojo Corazón sea una realidad. ¿Cómo seleccionaste estas canciones que forman el repertorio? Estas canciones de Rojo Corazón son canciones que pues forman mi cancionero emocional. Canciones que yo escuchaba desde el vientre de mi madre, que escuchaba de niña y son canciones que no son comunes a todos, a todos los mexicanos y mexicanas porque las canciones se vuelven compañeras de vida, testigos de los momentos más importantes en nuestra existencia. Las canciones las elegí, algunas fueron visitaciones nocturnas, como Traigo un amor, que de repente entre sueños venía a mí y me levantaba tarareándola y cantándola y yo decía, bueno, ¿por qué traigo esta canción todo el tiempo conmigo? Otras pues eran canciones como Roaciano El Guapanguero, como El Pastor, que tenía muchos deseos de cantarlas desde que era niña. Eran canciones que las escuchaba y yo decía, yo quiero cantarlas. Pero bueno, son canciones con un grado de complejidad, es difícil. El guapango siempre es un género difícil de interpretar, tanto en emoción como en cuestiones vocales. Y bueno, pues ahora ya estoy cantando estos temas que desde niña tenía muchos deseos de interpretar. Otras, bueno, las aprendí viendo los domingos en la noche o sábados en la tarde con mi mamá, películas, las películas mexicanas. Por eso digo que también Rojo Corazón es un homenaje secreto a todas estas cantantes, intérpretes, ejes en la música de nuestro país, como Lola Beltrán, como Lucha Reyes, como La Torcasita, como Miguel Aceves Mejía. Ellos dejaron en mí una huella profunda. Yo les debo a ellos ser una cantante orgullosamente de la tradición mexicana. Una canción muy especial para ti, que fue dedicada a tu mamá. ¿Nos podrías contar un poquito? Por supuesto que sí. Rojo Corazón para mí también representa una reconciliación con la vida. El encuentro con recuerdos que yo ya creía adormecidos y que me di cuenta que solamente estaban anestesiados y que me seguían habitando en el espíritu, en el corazón. La canción del pastor, cuando yo estaba en el estudio, no lograba ni ver al pastor, ni el amanecer, ni el atardecer, ni la montaña, ni las ovejas, nada. Yo no encontraba la emoción, no hacía clic con el sentimiento. De repente, Abraham Barrera, el director musical, dijo, pues apaguen todas las luces, Geo, tómate el tiempo que necesites, y pusieron a correr la música. Y en ese momento, la música empezó a atraer a mí, a susurrarme amorosamente el recuerdo de cuando mi mamá y yo nos fuimos a vivir a la capital de nuestro país, a la Ciudad de México. Llevábamos un corazón triste, nuestra familia se había roto, partido. Y bueno, me fui al momento en el que mi mamá y yo, de niña, tomadas de la mano, enfrentamos esa realidad. Ella es maestra. Y yo recuerdo que muy a menudo íbamos ahí a un edificio de pensiones del Issste, que está muy cerca del Monumento a la Revolución. Y todo ese trayecto desde Reforma hasta el Monumento a la Revolución, es lo que yo miraba, ¿no? La esperanza de, mamá, ahora sí te van a pagar. Y ella me decía, sí, si te pagan, me compras la muñeca y esto y el otro. Y me decía, mamá, sí, claro que sí. Yo iba con esa ilusión. Entonces, el principio de la canción, va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana. Para mí significa la esperanza, ¿no? El, ay, voy a tener esa muñeca que tanto anhelo, que tanto me gusta la luz. Y bueno, muchas veces llegamos a esas oficinas y yo chiquita, pues no alcanzaba ni siquiera el mostrador y solo miraba a mi mamá su rostro, este, pues, cabizbaja, no voltear a verme y decirme, no, mi hija, hoy no va a haber ni para la muñeca, ni tampoco para muchas cosas necesarias para, pues, para la vida, ¿no? La despensa u otra, la vestimenta, otras cosas. Entonces, todo el trayecto desde ahí hasta casa para mí era, pues, lleno de, pues, de tristeza, ¿no? Entonces, es la parte de la canción donde viene, como todo este, cuando cae el sol, ¿no? Para mí la esperanza, pues, había terminado, ¿no? Estaba enfrentando una dura realidad de una mujer emprendedora, trabajadora, llena de fortaleza y su hija, ¿no? Ahí, atravesando la ciudad y hay una parte en el centro de la canción donde realmente desahogué todo el miedo que sentía, todo el impacto que sentía al enfrentarme. También a ese gris del asfalto de la Ciudad de México, su bullicio, el ruido de los coches. Pues, yo había cambiado el cielo azul de mi tierra, pues, por esa realidad, ¿no? Es como muy fuerte, es una soledad, es saber que hay que luchar, que hay que echarle ganas a la vida. Muy duro, ¿eh? Es como, por eso es que la canción del pastor cobra nueva vida y tiene momentos, pues, sí, de, de, muy dramáticos, ¿no? Diría yo. El pastor llevó de vuelta, pues, el suelo se está ocultando, va subiendo por la cuesta, para guardar su redón. Con su flautín va llevando una a una su soberano. Y está comunicando sus voces y sus, y sus amores. En el baudí de Pascón. En tu disco anterior le hiciste un homenaje a México. Sí. Un hermoso homenaje con banda y con muchas canciones muy representativas del país. Ahora, indudablemente, ha habido un crecimiento musical porque se escucha, aunque no seas una persona que está experta en conocer conocimientos de música, solamente como un espectador lo escucha. Y sabes que hay un gran crecimiento de Géomeneses del disco anterior a este. Y creo yo, no sé cuál es tu perspectiva, ¿hay un crecimiento emocional también en crear ya este material que va, que es un poco más personal al anterior, que era un homenaje al país? Por supuesto, en el momento en el que estaba ya trabajando en Rojo Corazón, pues me trajo muchos regalos. Por ejemplo, el poder encontrarme a un maestro de canto, el tenor que ha recorrido todo el mundo, Alfredo Portilla, quien vino a mí y me dijo, bueno, vamos a hacer unas, vamos a tomar algunas quejas, ¿no? Y yo feliz de que él pudiera tener tiempo para enseñarme. Y fíjate que me descubre como en otra tesitura, ¿no? Yo siempre pensé que era, pues, una mezzo. Y él me dice, pues, ¿sabes qué, mi Géote? Con la sorpresa de que tienes alcances también de una soprano. Bueno, lugares en mis sonidos, en mi voz, que yo no me atrevía, pues, a explorar o a trabajar o a dar, ¿no? En algún concierto o en las grabaciones. Y realmente el poder encontrarme también en mis sonoridades nuevas le da también nuevos sonidos a Rojo Corazón. Hay un crecimiento vocal, pues sí, eso busco siempre, superarme. Que cada disco traiga al público algo nuevo, algo diferente. Que se vea que el empeño y el amor que le tengo a mi carrera de cantante. Y emocionalmente Rojo Corazón nace en un momento de mi vida muy difícil, en un momento en el que cambian muchas cosas en mí como ser humano, como mujer, como parte de una familia. Entonces eso lo vuelve, pues, lleno de, ¡ah! De un corazón apasionado, de un corazón que lucha, de un corazón que se enfrenta a la vida, que no siempre viene de color de rosa, ¿no? En este caso vino color rojo, muy profundo, muy visceral, muy pasional. La música en Rojo Corazón me devuelve a la vida y siempre, como siempre, la música es esa mano amiga que en momentos difíciles me toma de la mano y me saca de esas oscuridades y me dice, tú puedes, adelante, la vida es bella, pese a que a veces tome colores que no son tan colores de la alegría, ¿no? Y, bueno, pues, por eso es que el Rojo Corazón para mí es tan querido, tan entrañable, tan pasional. Rojo Corazón es un recorrido por 12 temas, un recorrido por el México contemporáneo y el México anterior. Y se cierra el disco, bueno, se abre con una dedicatoria para tu mamá, y se cierra con una dedicatoria muy especial. Sí. ¿Nos puedes contar de esta canción? Sí, claro, canción de Cuna Oscura. El disco ya estaba terminado cuando se dieron los hechos en Ayotzinapa, y, pues, realmente para mí fue un dolor muy profundo, porque me tocó en la, pues, en la parte de mi pecho más sensible, que es la parte, que es la de ser mamá. Fíjate que en las noches iba a dormir a mi pequeño, a arrullarlo, a cunarlo, y lo dejaba dormidito ahí, y me iba a mi habitación, y me empezaban una serie de pensamientos, de emociones, y yo decía, ¿cómo pueden estar de pie las mamás de esos 43 jóvenes? ¿Cómo pueden enfrentar el día a día? Cuando te arrancan a un hijo, es como si te arrancaran toda, toda tu existencia, todo tu sentimiento, toda tu vida. Y para mí era muy necesario desahogar, exorcizar este dolor, exorcizar este miedo, exorcizar este, pues, hasta enojo, ¿no? Son muchos los sentimientos que vinieron a mí empatizando con el dolor de estas mamás. Yo tenía que, de alguna manera, decirles lo que estaba sintiendo. Tenía también que decirles que no están solas, que el corazón del mundo las abraza y camina con ellas. Cuando el dolor es tanto, el saber que hay muchos que están a tu alrededor y que te abrazan desde su trinchera, siento que puede, de alguna manera, ayudarte a apaciguar el sentimiento, ¿no?, que te acongoja. Y eso es lo que hice, una ofrenda amorosa para estas 43 mamás de estos jóvenes estudiantes. México, de alguna manera, en alguna parte de él, pues, sigue de luto, ¿verdad? Y por ellos y por los 27 mil desaparecidos. Entonces, sí era para mí necesario hacerlo como una ofrenda amorosa para esas mamás y para mí como una manera de exorcizar este dolor tan grande. El arte del disco es muy colorido, muy alegre, refleja perfectamente un Rojo Corazón. Cuéntanos sobre esta experiencia de hacer el arte, quien la hizo y por qué se hizo de esta manera. Pues les cuento que Rojo Corazón, antes de ser Rojo Corazón, tuvo tres nombres y que ya teníamos todo un arte terminado. Ya habíamos hecho el trabajo de fotografía con Iván Aguirre González, un joven fotógrafo sonorense, y ya lo teníamos listo. Y cuando lo vi terminado, dije, no, el Domi, ¿no? Dije, no, este no es el disco. Esto no expresa lo que hay en él. Vine a Oaxaca unos días, para el 10 de mayo justamente, que hice un concierto en Plaza de la Danza. Y ahí, pues, yo miraba mi tierra de Oaxaca y dije, es que Rojo Corazón tiene los colores y el aroma de Oaxaca. Que, por supuesto, son los colores de mi corazón. Entonces, le llamé y le dije, ¿será que tienes tiempo para venir? Me dijo, ¿puedo tal día? Le dije, pues, vente. Y aquí en Oaxaca, quiso Rojo Corazón tener los colores de mi tierra oaxaqueña. Y son calles que amo, son lugares y naturaleza que es parte de mi vida, que es parte de mis días. Y, pues, ahí está expresado también lo que es un Rojo Corazón. ¿Dónde podemos encontrar este disco? Pues, Rojo Corazón, a lo largo del país, está en las librerías Gandhi, en las librerías Educal, en el Fondo de Cultura Económica. Lo mismo aquí en Oaxaca, ¿no? En las librerías Educal, en la librería Grañeporrúa. Y para quienes no tienen cerca estas tiendas, hay una tienda virtual que se llama Kitchink, que tú lo compras y te lo llevan hasta la puerta de tu casa, el costo por envío es bajo, hay días en que ni cobran el envío. Entonces, ustedes estén al pendiente, hay Kitchink, Geomeneses, y van a encontrar toda mi discografía y literal. Tendrán mi Rojo Corazón en sus manos, en la puerta de su casa. Pues, un placer poder compartir estas experiencias contigo. Sin duda, es un disco maravilloso, lo pudimos escuchar hace unos días en la Plaza de la Danza, completamente en vivo, en la presentación oficial para Oaxaca. Sí. Es un disco precioso que va desde las baladas hasta el norteño. Sí. Muy alegro para bailar. Eso, es un disco, sí, es un disco que, yo digo que es, en las canciones diálogo con el amor, con el amor despechado, con el amor que duele, con el amor que extraña, pero también con el amor que se regocija, o con el amor que puede ser soberbio también, como en temas como la chancla, en temas como una pura y dos con sal, la milpa, no del guapango, son jarocho, música vernácula, y hasta las norteñas, para echarse una bailadita sabrosa. ¡Fabrosa! Muchas gracias. De verdad que yo, pues, ustedes tienen mi rojo corazón agradecido siempre por todo el acompañamiento que hacen en mi carrera, en mi vida, y pues tienen mi amor, mi cariño y mi admiración. También hacen un trabajo maravilloso que difunde toda la cultura y la tradición de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Geo, y también un agradecimiento especial a Hotel Azul por recibirnos. Hotel Casa Azul. Hotel Azul y sus. ¡Qué belleza, eh! ¡Qué instalaciones, qué calidez! Si quieren pasársela muy bonito, pues vénganse, aunque no vivan fuera de Oaxaca, ¿no? Yo digo un día, un dominguito, un sábado, ¡ay, vámonos! Y claro, a consentirse en el Hotel Casa Azul. www.geomeneses.com, una fanpage Geomeneses, y pues Twitter Geomeneses Geo. Gracias. Un placer, gracias. Gracias.